La última jornada de una semana que ha estado marcada por los resultados empresariales y por la reunión de la Reserva Federal. En el caso de la FED parece que ha dejado la puerta abierta a una subida de tipos en diciembre. Una subida de tipos que coincidiría en el tiempo con un más que probable aumento de los estímulos cuantitativos por parte del Banco Central Europeo. Dos grandes bancos centrales y dos políticas económicas opuestas. La pregunta es si Yellen se va a atrever a subir los tipos de interés en contra de las políticas económicas de prácticamente todos los bancos centrales del mundo. Y la siguiente pregunta es si las bolsas tienen ya descontada esa subida en los tipos de interés. Los resultados empresariales, como les decimos, también han marcado esta semana y aquí en España, por supuesto, los de los grandes bancos BVA y Santander. BVA ha publicado este viernes y está cayendo con mucha fuerza en bolsa, en torno a un 4% y, de hecho, está lastrando al IBEX 35 junto con IAG, que también ha publicado unas cuentas que parece que no han gustado al mercado. Respecto a los bancos, se encuentran en un momento delicado. Está a punto de publicarse la sentencia del macrojuicio sobre las cláusulas suelo y, además, se comenta, es muy probable que después de las elecciones generales comience el movimiento y las fusiones en el sector. Así que vamos haciendo nuestras apuestas.